Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti Señor. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante hoy la palabra del Señor. Estamos con el Evangelio de San Marcos. Sabemos que esta primera parte, capítulo 6, del 1 al 6, nos presenta hoy la liturgia de la iglesia. Nos presenta a un Jesús, siempre taumaturgo, a un Jesús que recorre, dice, las ciudades, va llevando, por una parte, enseñanza. La catequesis es tan importante. La primera curación que el Señor nos está ofreciendo es la enseñanza. O sea, salir esa es la mejor manera de curarnos de un camino equivocado que podemos estar llevando. Esa es la primera sanación. Cumplir, hacer lo que el Señor nos pide, lo que Dios nos propone como camino de salvación. Y bueno, Jesús salió, dice de allí, es la continuación de lo anterior y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Estamos hoy en los hindúceas, peñándellara, pero ojalá también entre nosotros podamos decir que somos verdaderos discípulos. Ya y cuáles ponen a la iglesia, dice la palabra discípulo. El discipulado quiere decir aquel que se pone a la escucha. Queridos hermanos, esto es importante y esto es muy, muy necesario para cada uno de nosotros. Y entonces, ahora Jesús, que justamente nos va a enseñar sobre una de las situaciones muy difíciles y complicadas con la que Jesús también se encontró. El día sábado, el Shabbat, el día de reposo, el día de descanso. Porque después al final el Señor dirá que el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, no es simplemente la ley, sino que el espíritu que nosotros le damos a la ley. La conversión entonces sale desde adentro. Es nuestra intencionalidad. ¿Qué es lo que estamos pensando? Porque muchas veces, y eso entrando en cualquiera de los niveles de nuestra vida, nosotros prometemos, según una cierta ley, pero sin embargo, nuestra intencionalidad detrás de esas cosas son pecaminosas. Por ejemplo, no sé, una sobrefacturación. Yo te puedo mostrar, aquí está, nada vea, ayahuaguri, nada vea, ayahuaguri. Pero ¿cuál fue tu intención cuando vos compraste eso? Y cuando sobrefacturaste eso? Quiere decir que tu intención está equivocada, está errada, está errada. Ese nos cuesta, ese precio que vos le estás poniendo. Entonces es tu intencionalidad, ¿se dan cuenta? Entonces no es simplemente mostrar las cosas externas, ¿entienden? Nosotros podemos mostrar así para justificarnos elementos externos, pero Dios mira la intencionalidad. Eso es lo importante, que Dios mira a nuestro interior, ¿cómo nosotros nos manejamos? Somos entonces unos tremendos mentirosos. Opeago le dicen, ¿eh? Bueno, aquí entonces uno de los elementos, como le estoy diciendo, que es esencial y fundamental en la vida cristiana. Por eso es que hay como una confrontación continua con el día sábado. Jesús empieza a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba, estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca todo eso? Nosotros podemos sacar la espiritualidad y podemos ofrecer la bondad de Dios solamente, queridos hermanos, cuando estamos llenos de Dios. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Entonces, la gente mira, percibe y se da cuenta de lo que nos enseña el Señor. Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. Queridos hermanos, queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos recibir a Jesús positivamente. Pero, ¿acaso este no es el hijo del carpintero de María, el hermano Santiago de José de Judá y Simón? Cuando nos toca, cuando nos toca la llaga, como se dice, y se mete el dedo en la llaga, porque nos toca nuestras comodidades. Es decir, está tocando nuestra intencionalidad. Queridos hermanos, pidamos hoy en esta Eucaristía que el Señor nos ayude a curar nuestras enfermedades, especialmente la intencionalidad, esa enfermedad que muchas veces tenemos de no decir plenamente la verdad. Que así sea. Que así sea.